¿Qué chingados eres y qué haces aquí? Pues, todo comenzó... Recuerda a aquella que no se le despegue al güey del periódico Que esté pendiente de lo que publica Y que investigue bien cada movimiento para no andarnos tan preocupados Pues tú decides ¿Trabajas para mí? ¿O no trabajas para nadie? ¡Gracias por ver el video!